...los presidentes de la Junta en esos momentos. Pero el presidente del Gobierno ha dicho que no tienen nada que ver. Es decir, se han dilapidado 680 millones, y Amar el dice, casi textualmente, dice unas leyes de la Junta de Andalucía y del Parlamento que ayudaron a centenares de trabajadores y empresas en momentos muy difíciles y tal. Oiga, que hubo 680 millones de euros que no llegaron a esos trabajadores y a esas empresas. Hasta ahora 680 demostrados, parece ser que hay muchos más, y sigue habiendo piezas separadas que van siendo juzgadas y aún están pendientes. Y entonces el tipo este, que es un tipo siniestro, además pone cara de buenecito, de haber roto un plato en su vida y de que somos implacables con la corrupción, salvo cuando es de ellos, evidentemente, dice que no tiene nada que ver. Es como si dices, oiga, a usted le han detenido por robar un banco. Ya, ya, pero yo no me salte un stop. No, si nadie le está diciendo que a usted se salte un stop. A usted le están deteniendo, le están acusando de robar un banco. Entonces, efectivamente, Chávez y Griñán no se lucraron bien, fenomenal, pues estupendo, mejor, pero es que permitieron que 680 millones, porque además la sentencia, no la sentencia como tal, que todavía no la conocemos, sino la nota de prensa de la sentencia, lo que dice es, en la organización de la trama, en la organización de la trama, entonces, al final, se enriquezcan ellos o no, hay 680 millones de euros que se han quitado a parados y a empresas. Y sale el presidente del gobierno diciendo que se ha hecho mucho por cientos de empleados, trabajadores y empresas en momentos muy difíciles y que no tienen nada que ver. O sea, bueno, esto es hacer el ejercicio de siempre. ¿Qué habría ocurrido si esto hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy hubiera dicho que, bueno, pues que no tenía nada que ver los que pasaban por ahí, no? Y simplemente para acabar, no olvidemos, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que la... ...la...la...la...